Números primos Vamos a hablar el día de hoy de ese grupo especial de números naturales que son llamados números primos. La palabra primo quiere decir número primigenio. Bien, hemos dicho efectivamente que los números primos son números naturales. Y los números naturales ya sabemos que los empezamos a contar desde 1, 2, 3 y seguimos así sucesivamente agregando de 1 en 1 hasta el infinito. El conjunto de los números naturales no tiene fin. Así también podemos pensar que el conjunto de los números primos, los cuales están metidos dentro del gran conjunto de los números naturales, tampoco tiene fin. Bien, comencemos pues nuestra aventura de hallar cuáles son los números primos de 1 a 100, por lo menos. Empezamos con el 1. El 1 no es por definición número primo y vamos a explicar por qué. Luego tenemos el 2, el 2 es un número primo, el 3 es un número primo, 4 no es primo, es compuesto, porque es producto de 2 por 2. 5 es número primo, 6 no es número primo porque es el producto de 2 por 3. 7 es número primo, 8 no es número primo porque es el producto de 2 por 2 por 2, o bien de 2 por 4. 9 no es número primo porque es el producto de 3 por 3, es decir, es el producto de otros dos números que no son el mismo o la unidad. Y 10 tampoco es un número primo porque es el producto de 2 por 5, es decir, es el producto de otros números primos. Entonces los números compuestos son aquellos números que no son primos por ser en sí mismos el producto de dos números compuestos o bien el producto de dos números primos, como queramos verlo. Queremos hallar en una tabla de números del 1 al 100, por ejemplo, para comenzar con una buena cantidad de números, queremos hallar todos los números primos en esa tabla, del 1 al 100. Comencemos con el 2 que sería el primer número primo que sabemos que existe. Tomemos la tabla del 2 y excluyamos todos los números que estén en la tabla del 2, menos el 2. Ahora tomemos la tabla del 3 y hagamos lo mismo. Tomemos la tabla del 5, la tabla del 7, tomemos la tabla del 11, tomemos la tabla del 13, tomemos la tabla del 17 y la tabla del 19. Y así vamos a tener eliminados. Tomemos todos los números que no son primos dentro de esa caja de números del 1 al 100 que se ha llamado la criba de Eratóstenes. Con los números primos podemos hacer muchas cosas muy buenas. Podemos trabajar muchas áreas de la matemática con los números primos. Entonces necesitamos algo que nos diga cuáles son los números primos, por lo menos de 1 al 100, para trabajar con números pequeños. Ahora bien, si queremos encontrar números primos que sean mayores, es decir, que sean más allá del 100, lo mejor, lo que te recomiendo es que utilices un programa de computadora, por ejemplo Excel. Gracias. 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 Gracias.